Venimos con una que a mí me gusta. ¿Qué? Sí. Ay, papá. Otro berguedo familia. Hablamos de barbería, restaurante, ventas de frutas y también fondas que están ubicados en este sector. Y ellos también hablan que el Ministerio de Obras Públicas en la pasada administración hizo un proyecto de ampliación y lo reubicó en este punto donde muestran las imágenes de Roberto Zambrano. Pero ayer personal de la alcaldía del distrito de Arreján con maquinarias llegaron para desalojar y demoler a algunos de estos locales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenos días. Bueno, lo que está sucediendo es que nosotros estábamos tranquilos totalmente porque la administración anterior nos había autorizado a quedarnos. Ellos midieron junto con el MOC y el MECON hasta dónde podíamos utilizar. Lógicamente también nos informaron que querían locales hermosos, bonitos, que dieran personalidad con la calle que se está haciendo hacia Bacamonte. Nosotros, creyendo en el gobierno, hicimos todo lo que es. Cuando el PRD gobierna, al pueblo le va mejor. Empezamos con Paraguas, hemos ido avanzando. Como pobres hemos ido echando adelante. La mis operación, mi cuestión del municipio, la cosa de la DGI y todos mis papeles en reglas como DBC. Aquí nadie está metido ilegalmente. ¡Ay, Dios mío! Entonces hemos invertido para remodelar y poner el distrito de Bacamonte bonito y lo que nos quieren tirar es el negocio abajo. ¡Ay, Dios mío! Estoy hasta mal de la presión. Vine aquí a expresar mi molestia porque lastimosamente nosotros hemos dejado que ellos hayan seguido con sus ilegales lastimosamente por no estar organizados como barriadas. Sépalo. Así que, be careful. Pero ahora que tuvimos la oportunidad de tenerte aquí, queremos expresar nuestro malestar. ¿Usted está de acuerdo con el desalojo? Yo sí estoy de acuerdo. ¿No tienen agua por los cargos comerciales, será? Eso es lo que nosotros como vecinos pensamos y eso es el miedo que nosotros tenemos. ¿Qué dicen ustedes a todo esto lo que dice este señor? Eso es falso. Eso es falso, papá. Nosotros no estamos conectados a ninguna tubería de la barriada. Eso es totalmente falso. Esa resolución que él tiene es de enero. O sea, nosotros no estamos ilegales ahí. ¿Ustedes están de acuerdo con estos locales que se queden, que se vayan? No, que se vayan porque ellos le dieron este espacio acá. ¿Pero cómo usted dice? ¿Usted cree que usted puede pelear con el mismo espacio acá? Pobre, patente. Hay que pelear con el rico, no con el pobre. Porque mire de la hora, nosotros nos levantamos a las dos de la mañana. Mira mi mano como la tengo, manchada de pelar plátano. ¿Qué? Fajada trabajando. Yo soy extranjera, dominicana, 15 años en Panamá. Trabajando como una loca. Yo soy una mujer loquísima. Vaya y pelea con esos millonarios que están allá, narcotraficantes y de todo. Oiga, en vez de defendernos nosotros mismos, uno con otro, usted va a decir así. Señora, allá arriba hay un Dios que todo lo ve. ¿Oye? No pelea con su misma sangre. Porque el que está allá arriba no va a venir a defenderla a usted. ¿A usted le pasa algo? Uy, supongo malo lo que sea. Cualquiera de nosotros podemos correr. Pero no crea que va a venir una vez por allá. Aquellos están muy tranquilos mirándonos en la noticia. ¿Quién es eso, oye? Allá arriba hay un grande que todo lo ve. Esto es una pelea más que nada como de mala fe. Vamos a decir, no quiero que tú estés, pero yo sí quiero estar. Yo quiero conseguir lo que yo quiero. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Cuántos años tiene usted? Interés por medio, no sé. Uy, me pongo malo lo que sea. Él tiene 14 años aquí. ¿Cómo va a terminar todo esto? Porque es como una pelota de ping-pong. Pues no, que lo deje de trabajar. Que nosotros no estamos odiando a nadie. Obviamente Panamá ahora mismo quiere sangre. Panamá ahora mismo no tapa disculpas. Hablan que se mezcla en la cancha deportiva de este sector. El alcohol con el deporte. Es un espacio para niños. Pero no solamente esto, sino que las pelotas también afectan a los residentes. Porque caen en las casas. No le rompan los carros. Acá tenemos a los vecinos acá que el estadio le da bola. Le da bola y palo porque los palos que están ahí se le quieren venir a la vecina a caer. Mira, y bolas de todo tamaño. Grandes y chiquitas. Eso es todo ahora. Mira, aquí tenemos bola autografiada. Aquí hay una de Mariano Rivera. Mira la cantidad. Mira, voltee para que las personas puedan observar a través de elementos de transporte. Mira la cantidad de pelotas que tienen estas personas. Y esta es solamente esta vecina. Los otros vecinos también tienen sacos que nos han mostrado otra vez de fotografías. Porque están dando, en este caso están en sus espacios laborales. Camisado de las pelotas que quedan en sus residencias, así se encuentran las familias de la barria Las Perlas en Bacamonte de Arrayham. Esta historia continuará solo en cine. ¡Viva por él! ¡Se acabó!